Santa Rosa de Lima Santa Rosita Haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú Santa Rosita, por tu divino poder Haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú Santa Rosita, patrona del Perú y de las Américas Santa Rosa de Lima, patrona del Perú De las Américas y las Filipinas Y también en tu precioso día Te hizo su patrona la policía Y también en tu precioso día Te hizo su patrona la policía Por tus milagros, Santa Limeña El mundo entero hoy te venera Por tus milagros, Santa Limeña El mundo entero hoy te venera Santa Rosita, con tu divino poder Haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú Santa Rosita, con tu divino poder Haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú Santa Rosita, con tu divino poder